Hoy Hoy me cuentas otra vez Que conoces bien Por donde viene y va Que yo lo llevo en un altar Y que la realidad Es falsa como él No sigas por ahí No puedes nada contra mí Te digo cuál es la verdad Una vez más Ni tú ni nadie Me quitará su amor Ni tú ni nadie Por mucho que sospeche Que también La quieres como quiere una mujer Con todas las potencias de su ser Hoy Hoy Te duele un poco más Mi felicidad Y nada puedo hacer Quizá Comprendas al final Lo mejor será Que cambies de papel Entonces volverás A ser mi amiga de verdad Ahora Ahora Te engañaste Y Márchate Ni tú ni nadie Ni tú ni nadie Me quitará su amor Ni tú ni nadie Por mucho que sospeche Que también Le quitará su amor Ni tú ni nadie Me quitará su amor Ni tú ni nadie Ni tú ni nadie Por mucho que sospeche Que también Él le quiere como quiere un amor Ni tú ni nadie me quitará tu amor Ni tú ni nadie O que también, o que también Ni tú ni nadie Él le quiere como quiere un amor Ni tú ni nadie O que también, o que también Ni tú ni nadie O que también, o que también Ni nadie O que también, o que también Él le quiere como quiere un amor Ni tú ni nadie Ni nadie Él le quiere como quiere un amor Ni tú ni nadie Ni tú ni nadie